¿Qué es la situación macroeconómica de Uruguay? Las perspectivas son de crecimiento a pesar de todos los problemas que está habiendo en el mundo y en la región. Esperamos que la economía uruguaya siga creciendo, pero a tasas más bajas que lo que lo venía haciendo. Eso por un lado. En la segunda parte de la presentación hablé sobre cómo nos puede afectar, a través de qué canales nos afecta el proteccionismo de la región y la crisis internacional. Y lo que vemos es que a través del canal comercial todavía Uruguay es muy dependiente de la región, en particular de Mercosur, y sobre todo depende mucho de Argentina en lo que son las exportaciones de la industria manufacturera. La industria manufacturera uruguaya es muy dependiente de la industria de la Argentina. También Uruguay es muy dependiente en el tema del canal comercial en materia de servicios, en el sentido de que Uruguay, la mayor parte de los turistas que recibe son argentinos. Entonces, cualquier medida que se tome en Argentina y que tranque o genere problemas a la hora de comprar dólares para ir a Uruguay, nos afecta a nosotros. También en el canal financiero analicé un poco el contagio a través de la inversión extranjera directa, y lo que vemos es que Uruguay depende mucho de la inversión extranjera directa que proviene de Argentina y de Brasil. Es más, Argentina es el principal origen de la inversión extranjera directa en Uruguay. Y después, finalmente, analicé un poco el clima de inversiones favorable que hay en Uruguay, destacando las características favorables que tiene nuestro país para hacer inversiones. Y por último, presenté las oportunidades que tiene Uruguay en los sectores que son estratégicos, como son la industria, el sector de servicios globales de exportación, la industria del software, el sector inmobiliario y el sector geobrovisual.